Música Vamos pero ya no me haces falta para nada Ah, Nico por favor no seas tan violento Hola gente que tal estáis Como se está tratando la vida últimamente Bienvenidos otro día más Otra nueva semana Otro nuevo día a un nuevo video en este hermoso canal Que cada vez va más en decadencia Pero cada vez viene más gente nueva Me está gustando lo que está pasando esta semana Primero me quiero disculpar vale Porque sé que la semana pasada Dije que iba a subir el video que subí El jueves, lo iba a subir el lunes Y luego se supone que lo iba a subir el miércoles Pero lo que voy subiendo el jueves No sé, no sé que me pasa O sea, no entiendo los días, se me va el orden de los días Ah, tengo hambre Qué rica está la comida, joder Esta semana ha venido mi tía de Uruguay A la que no veo desde hace 14 años Sí, 14 o 13 o 12, no sé Pero un porrón de años desde que yo tenía 8 años Y bueno pues he estado pasando tiempo con mi familia Hemos estado dando vueltas por ahí, comiendo afuera Y apenas he tenido tiempo de grabar nada Así que por eso ha habido tanto retraso Y tanto delay en estos vídeos ¿Y para qué explico esto? Si a nadie le importa O sea, a la gente solo le importa que suba vídeo ¿Qué más le da mi vida? Ya está, hasta aquí la intro Vamos a tomar Más leche con cacao Chocolate calentito Que me calienta el alma Qué corazoncito Oh, tenía un grumo de cacao De esos que cuando los comes Te explotan en la boca y te llenan de cacao No, rico cacao Bueno gente, hoy estamos en un nuevo vídeo ¿Vale? Pero lo de hoy no va a ser como los vídeos A los que estáis acostumbrados Ya que hoy vamos a hacer una especie de vídeo reacción Pero algo que me tiene enganchado Desde hace un mes Desde hace un mes Un tal Barney el Dinosaurio Sí, ese nombre es el del usuario que me lo ha enviado Me vio por correo una lista de vídeos ¿Vale? De un programa de televisión De Estados Unidos O de no sé dónde Que se llama Sala de Emergencia Y abrir ese correo Fue la peor decisión Que he tomado en mi vida O al menos esa ha sido la peor decisión Que he tomado para mi productividad Porque me he vuelto adicto A ese programa El capítulo que vamos a ver hoy Se llama Literalmente No me lo estoy inventando Pelea de prostitutas Y coche contra vaca Dale al play Mierda, tengo las manos ocupadas Voy a darle con el pie Ahí pone como la preview ¿Vale? ¿Vale? Hay una chica ahí Normal parece ser ¿Qué cojones? ¿Qué? Quítate sus repulsivos ojos de mí Pero Tiene Tiene unos tacones Metidos dentro de la oreja O sea ¡Quita sus repulsivos ojos de mí! ¿What? Esto era nuevo Este médico va a sufrir Me encanta la cara que pone el hombre ¿Pero por qué tiene unos...? Como dije antes No, 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 chica O sea ¿En qué cabeza le cabe a alguien De que va a ser sexy, provocativo Levantándose el vestido Y mostrando la ropa interior Con unos tacones Dentro de la oreja Está claro que los tacones Le han tocado el cerebro Es importante no dejarse distraer por el caos Y enfocarse solo en la misión Que era atender al paciente No, gracias Pero Déjenos atenderla La cara del hombre Tiene una herida importante Dios Pero ¿Cómo tiene...? ¡Ah! No lo tiene en la oreja Lo tiene aquí ¡Wow! Pero... O sea El oreja no es normal Porque es un orificio Pero lo tiene enterrado en la mejilla ¡Ah! Quita, bicho De repente me está dando mucho asco todo No me lo puedo creer Un minuto, ocho segundos Y vemos a una mujer Semidesnuda, borracha Con un tacón clavado en la cara Y luego la gente quiere Que no me vuelva adicto a esto No puede ser, tío Bien, gracias Entonces ¿Quién es la tenisieta? No Tienes un zapato en la mejilla Cristal Esa p*** me robó un cliente Lidocaina, por favor ¿Qué? Bonito tiene que ser Estar por la noche Trabajando De lo que sea que trabaje esta mujer Que ya Eso no lo voy a juzgar Pero que de repente Le robes el cliente a alguien Y venga de repente Una mujer con un tacón Y te haga ¡Pua! Espera un momento Yo lo conozco Usted está en la televisión Es uno de esos doctores famosos ¿Qué cojones? Es un héroe de guerra No Solo aparezco en las noticias cada tanto Para ayudar a veteranos de guerra Pero en este momento Debo ponerte anestesia en la mejilla Y te dolerá un poco ¡Oh, Dios! Sea lo que sea ¿Qué? Usted es lindo O sea, le están pinchando a anestesia Para arrancarle un tacón Que tiene alojado dentro de la cara Y la mujer se pone a tirarle la caña al médico No, no entiendo a esta gente En serio Estados Unidos Tiene gente muy rara, ¿eh? O sea No puede ser Esperaremos a que tu mejilla esté adormecida Y luego quitaremos el zapato Abre bien la boca ¿Por qué? ¿Qué va a poner allí, Doc? Dios, no jodas Esa frase ¡Oh, Dios! ¡La cabra la canta con! ¡La cabra la canta con! ¡La cabra la canta con! ¡La cabra! ¡La cabra la canta con! ¡La cabra la canta con! ¡La pobre mujer! ¡No, no, no, no! ¡No está bien! ¡No está bien! Lo siento Debo llevarlo a patología No, no puede ser Finalmente hicimos un total de 7 puntos Por el exterior Me encanta como el médico Le tapa la cara con la sábana La tiene que operar Le tiene que poner como la sábana Para dejar solo esto abierto Pero yo creo que el médico Está pensando algo como Por favor, que se calle Vamos a poner una sábana a la boca Que cierre la boca una vez Yo si fuese el doctor Le cosía la boca Le dejaba la mejilla abierta Le cosía la boca Para que no vele más ¿Va a venir al club alguna vez? Le haré un baile Que nunca olvidará Y lo invita Dios, no me jodas Te imaginas ser este hombre Y llegar a casa Después de un largo día de trabajo Hablar con tu mujer Y que tu mujer te pregunte Cariño, ¿qué tal te ha ido El día del trabajo? Eh... Una prostituta me ha enseñado Su rompe interior Ha venido una prostituta Con un tacón clavado en la cara Y después de operarle Que me dijera Que le llenase la boca Con otra cosa Me ha invitado a su club De striptease Un día normal Tengo que tomar más chocolate Caliente para superar esto La importancia que tiene Hacer un buen desayuno A ver Te de venir O regresaré Y usaremos uno de sus gabinetes Ay, Dios ¿Cómo se pasa? Accidente automovilístico Coche contra vaca Cuando un coche impacta contra otro Lo dice como si ya tuviesen un código Haciendo automovilístico Coche contra vaca Código 341 ¿Qué significa ese código? Coche contra vaca Es lo que nos pasa todas las semanas Ah, vale, vale Sí, un 341 No pasa nada Es auto auto Cuando un coche golpea a una persona en la calle Eso es Vale Autopeatón Autopeatón En este caso era Coche contra vaca Coche contra vaca No puede ser Primero supuse que era una víctima de accidentes automovilísticos Ah, no me puedo creer esto, tío Tenemos cientos y cientos de ellos cada Dios Espero que YouTube no censure esta cosa, de verdad Oh, no, 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 no Pausa, pausa Me estoy tomando algo que tiene color de... de... No Gracias a la emergencia por revolverme el estómago, gracias Dios, pobre hombre O sea, esto no me da risa O sea, no era prostituta o no era una cosa Pero esto Una de las heridas estaba cubierta por heces Llevémoslo a trauma Necesito ayuda para limpiar al paciente, por favor Oh, aún estamos en reserva Sigue algunos ventiladores Jody, trae mucho jabón y agua y antiséptico Sí, sí Nos encontraremos en trauma Dios No solo tiene una herida, sino que además tiene porquería de vaca Metido dentro de las heridas Eso huele a infección Eso huele a muerte Yo si fuese médico, la única solución que le veo a eso es Quemarlo todo Prendelo todo fuego, Nico Quémalo Cuando la presión arterial es tan baja Por lo general significa que el paciente... Dios, así es como una masa de barro y cosas raras Había mucha sangre en la escena Así que me preocupaba que hubiera algún tipo de sangrado interno Vale, gente, lo de la chica con el tacón clavado en la mejilla Ahora era divertido, ¿vale? Porque la mujer como que se estaba insinuando Estaba despierta y no era una herida muy grave, ¿vale? ¡Quita esos repulsivos ojos de mí! ¿What? O sea que ni Jasper Jones ni Gerard Richard, ¿vale? Esto es verdadero arte contemporáneo Pero lo de ahora, lo de la vaca con coche, es horrible O sea, he estado viendo un poco más del episodio Y creo que se va de madres Se va de madres tanto para mí como para enseñarlo en un vídeo Como para YouTube, ¿vale? O sea, yo lo vería tranquilamente De hecho, ahora fuera de cámaras me voy a acabar el episodio Pero si me lo acabo delante de vosotros Digamos que... Bueno, no, no Ahí viene, no Digamos que básicamente el proceso que llevan en las oficinas de YouTube Para aceptar o no un vídeo es el siguiente A ver, Carl de The Walking Dead me llama por teléfono Llamada real Sí, vamos a aceptarlo ¿Cómo practicar yoga desnuda? ¿En serio? ¿En serio sale desnuda? Vale, sí, sale completamente desnuda Aceptarlo Gore y sangre de accidentes de tráfico Sí, aceptarlo Guinea Pig 4 La sirena en el pozo Cine Gore y asiático Aceptarlo Videoreacción de un chico de 22 años Que no para de poner memes Y simplemente se ríe de las escenas graciosas Vamos a denetearlo Borrarme el canal, destruirme el ordenador Prohibir que contrate internet con cualquier empresa de internet Encarceladlo Básicamente así es YouTube 2018 Pero bueno, de todas maneras Espero que os haya gustado Nos vamos a ir viendo en el siguiente vídeo Que la verdad planeo hacer vídeos mucho más seguido Nico, no hagas promesas Que luego no puedas cumplir Mierda En fin, gente Si este nuevo formato del canal Y si esta nueva serie de sala de emergencia os gusta Os iré trayendo más contenido Más video reacciones Y seguramente haré alguna que otra reacción A cosas que me habéis pedido mucho Me habéis pedido que reaccione En concreto a tres cosas A la rosa de Guadalupe A más YouTube pop hispanos Y a tacaños y obsesivos de la limpieza Así que dependiendo de cómo apoyéis esta serie Yo seguiré subiendo este tipo de vídeos Así que, como he dicho Queda todo en vuestras manos Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo Chao Yo me marcho tocando el ukelele Y fallando todos los acordes ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!